¡Suscríbete! de pistola y un par de cosillas más, ¿vale? bueno, estuvimos dando vueltas el otro día por aquí ya vimos que conseguimos la llave que nos abría la parte de abajo a ver una puerta que había la parte de abajo tenemos que volver donde estaba el guardia me acuerdo, vale, por aquí y oigo ruidos, oigo ruidos vaya digo, oigo ruidos ya sabéis por qué oigo ruidos, ¿no? bueno, nuestro amigo va a explotar a ver no sígueme, pero sígueme detrás a ver eso es no gasto en munición menos mal que con la habilidad que tengo no gasto en munición Claire, ¿no? menos de escopeta, ¿verdad, campeona? vale, bueno, ya se ha explotado esa música, tío que es de los bolcheviques, o lo sé vale, ahí hay otro claro, ahora se han abierto todas estas puertas que estaban cerradas se habrán abierto atrás, Claire ya le quemo yo a ver mira munición para metralladora aquí hay cositas para ver vale, cerrada bueno, cerrada no, vacía, mejor dicho munición de escopeta, bien a ver situate en el punto muy bien pólvora tengo botellas vacías no no tengo botellas vacías y voy petadísimo por cierto esto a Claire esto a Claire y tengo 50.000 millones de rollos de tela para hacerme un vestido pero a ver ¿qué tengo por aquí? primer diario del jefe de fábrica he escrito en ruso he hecho todo lo que he podido pero creo que mis padres van a estar decepcionados de todas maneras no he podido salvar la fábrica de la familia no entra ningún pedido no puedo hacer nada al respecto tiene que ser culpa de ella estoy seguro se ha forzado al máximo para echarnos de aquí pues parece que al final lo va a conseguir ella sabe que no podemos defendernos de todas maneras ¿quién se ha creído que es? esto parece una dictadura tal y como están las cosas sería imposible oponerse a ella abiertamente mientras vivamos en esta isla no tengo lección tengo que hacer lo que ella quiere al menos me ha prometido que puedo quedarme como jefe pues muy bien vale a ver, ¿este cajón no se abre? no por aquí, ¿cajones? tampoco tampoco mira, hablando el rey de Roma o la puerta asoma tenemos una botella tengo dos botellas vacías pues venga, a combinar esta ahí vale y esto producto químico dolor desagradable no, de momento me voy así yo prefiero guardar la botella para cuando encuentre pólvora bueno vamos a abrir esto a ver para allí nada está por esta zona a ver ahí venga primera la segunda está por esta zona también a ver ahí venga clavado vamos a ver ¿qué encontramos dentro del cofre? ¿qué es? pieza de mejora que la coja Claire imagina porque va mejor venga sigamos con Moira vale ese es el diario mira químico coloroso vale y destellos no veo por ningún lado ¿no? y aquí no me deja coger nada vale creo que está bien registrada la habitación y no nos hemos dejado nada no se rompen los cristales mueve a ver y por ahí abajo a lo mejor apuntando así nada eh me voy a percibir que lo iba a valgo a ver vale la habitación que decía yo que estaba el guardia de seguridad está ahí enfrente pero es posible que haya algún enemigo más eh atentos han puesto musiquita chula vale vale necesito volver a donde estaba vale vale necesito volver donde estaba el puñetero es carne de retina vale a ver me parece que era aquí que ya no lo recuerdo llevo unos días sin grabar si a ver vale vale perfecto si no lo puedo coger es porque tengo que poner algo para dar el cambiazo vale tengo que poner algo para dar el cambiazo y ahí en la habitación esta que se ha abierto no ha salido nada ¿verdad? esa vale vamos para abajo a ver miremos bien por aquí ¿ahí no puedo entrar? no es un congelador o algo así o un refrigerador eh x me ponía por aquí ah las taquillas misión de pistola eh ahí no hay nada vale toma Claire por cierto y la bomba esta el costa el molotov para ti ya tengo otro espacio libre vale está claro que me he tenido que dejar algo en algún sitio por ahí es donde vine así que nada con la llave abrí aquí esto es lo que me he quedado por hacer vale 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 a ver esto tiene pinta de ser una trampa de tomo y lomo como dicen en mi pueblo de tomo y lomo cojo la hierba a ver unas pisadas azules uy que extraño a ver cuidado joder yo yo creo que no deberíamos seguir va sin movimientos bruscos volvamos atrás y recapacitemos pero alguien ha pasado porque están las pisadas vale la pregunta es si voy por donde las pisadas bueno voy a ver si me matan o me disparan o lo que sea a ver voy por donde las pisadas porque esto esto me está indicando algo me está indicando un camino hostia me quedas sin pisadas no me digas vale allí hay pisadas ah vale 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 a ver por aquí voy agachado pero a lo mejor no hace falta que vaya agachado a ver ahí he perdido la ya aquí joder es que hace una cosa muy rara ahí a ver si me pongo de pie ¿qué pasa? ¿me disparáis? no vale que esto joder no sé si me van a freír o no me van a freír hacen los rayos láser de la película misión imposible no sé si la habéis visto por cierto muy buena a ver vale ¿qué tenemos aquí? ojo de cristal vale ¿se han desactivado los lásers? vale echemos un vistazo a ver ¿dónde está? un ojo de cristal pequeño y transparente vale con este podemos hacer el cambiazo en donde está la estatua del halcón vale lo que pasa que ahora al salir ¿qué pasa? a ver algún destello o algo por ahí no hay nada ¿no? se han desactivado ¿no? bueno ¿qué pone ahí? perdido en la oscuridad a ver la luz te mostrará el camino vale a ver sigue saliendo la música a ver a lo mejor escándalo que le tiene no eso es para hacer el cambiazo seguro otro hinchado de estos venga quédate tú solo campeón de la vida eso es vale la historia tú de dónde has salido a ver artista tú has tenido que salir a algún sitio vale vamos a ver si podemos hacer el cambiazo que he hecho ¿he hecho el cambiazo o no? si si he hecho el cambiazo ¿no? de creación artificial con ojo humano vale ah si si he hecho el cambiazo vale lo he hecho bien puede que funcione en el escáner de retina bueno cuidadito que tenemos poca batería no pasa más chicos ¿o estoy hinchado? pero los anda si digo yo los hinchados no pues si si saltan por encima de las pero dónde están saliendo esta gente por cierto pues no sé dónde han salido pero han salido vamos a ver si puedo poner esta ahí correcto a ver ¿qué es eso? modelo 329 oh esto es para leer el modelo 329 no el 517 ni el 484 el 329 vale pues esto tiene pinta de ser un revólver el colt o algo así a ver espérate un momentito modelo 329 ah una magnum pequeña pero muy versátil una mini magnum vale 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 para situaciones muy comprometidas dice me gusta eso situaciones comprometidas tú no te levantarás colega dentro de ese cadáver es lo que creo que es una réplica de un hígado también hay un mapa bien tenemos el mapa por aquí es por donde se conectan los canales bajo la fábrica con la torre pero la puta estatua todavía está en medio los dioses castigaron a prometeo enviando a un águila comerse su hígado así que ah ahora entiendo lo que es esto vale pues está claro que la réplica del del hígado la tenemos que poner en la estatua de prometido está claro y además tenemos el ojo también vale enemigos por aquí estoy oyendo algo aparte de la música lógicamente bueno vamos a bajar que seguro tenemos un comité de bienvenida por aquí a ver chavales donde estáis venga ahí saliendo nada vamos por aquí vale 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 por cierto tenía eso la pieza de concentración para que valdría esa pieza vamos a mejorar la mano tenemos pieza para escopetas que concentrará el daño en un área para más efectividad vale pues vamos a hacer una cosa a ver la dispersión que expande el área de espados vale lo que quiero es que yo prefiero antes que que lo expanda que lo concentre la quitamos y ponemos concentración vale vale perfecto y la mano en esta podemos meterle algo cadencia bueno pues cadencia vale por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo la escopeta tiene cinco disparos esta escopeta a ver vale a ver que ha dejado ahí es que tiene cinco disparos macho esta es la escopeta que descarte verdad pero tiene cinco disparos debería gastarlos bueno de momento que se quede en el descanso vamos con la pistola de tal tal vale venga aquí lo tenemos todo hecho o creo que está todo hecho vale a ver tenemos dos zonas aquí hay que poner el hígado creo que nos falta medio hígado ah vale porque era el derecho vamos a buscarlo vale pues estará en la otra zona esa de la fábrica de ahí pero ahora tenemos el acceso con el ojo ¿no? vale a ver que sopesas hay por aquí vale mmm que vaya a morir por si hay algún destello por ahí a ver huele a mierda de vaca ole igual aquí tenían animales mira vale mira la voy a combinar porque así me quito tanta historia vale espera que haga un reconocimiento a ver a ver algo oculto por ahí no hay nada ¿no? ¿cómo voy de vida? dos y uno vale esta es la zona perfecta para que nos salga un jefe un boss vale a ver busca busca vamos a ir a ver si encontramos algún destello por ahí ahí hay algo en el suelo hay un notas ¿no? vale pues a ese le vamos a delumbrar con venga con la pistolita o sea con la pistolita con la linterna toma eso es espérate que este puede transformarse en en a ver aparta Claire ¿qué pasa? ¿no te gusta que te doy la luz? a ver ¿habéis visto la animación que ha hecho Claire ahí? a ver mira la apunto con la linterna y se aparta ¿lo ves? que bueno tío ¿dónde vas Claire? no te levantarás ya ¿no? revientale la cabeza para que no se levante ese creo que no se levante a ver vale vamos a leer el documento este segundo diario del jefe de fábrica escrito en ruso mi fábrica está arruinada y todo gracias a ella ¿para qué todas esas trampas que ha puesto? dice que es por seguridad nunca he visto un sistema de seguridad como ese ¿qué tiene de seguro todo esto? tiene una mente retorcida será culpa de sus padres a saber qué tipo de abuso ha sido expuesta tengo que controlar mi temperamento he ido demasiado lejos me he puesto a gritarle de todas formas no me ha mentido ha renegado de su promesa y ahora ella está al mando no quiero enfadarla más así que mejor me callo sé lo que debo hacer sobrevivir a todo esto después de todo lo único que me queda en mi vida vale, vale, vale bueno pues aquí destello ningún plantita ¿cómo vamos? dale una a Claire eso es dos, dos vale no hay ningún destello en esta zona ventiladores vale ha parecido ver algo pues de aquí puedo ir por ese pasillo o por esta puerta que me llega a esta sala ahí hay un barril explosivo esto va a ser cosa de Claire mejor a ver ese barril explosivo que creo yo que será explosivo eso será para atraer gente ahí y hacerle explotar en mil pedazos vamos a combinar vale vale allí hay algo a ver ven para acá ¿dónde vas tú tan rápido? ¿dónde vas tan rápido carreras? ¿dónde vas tan rápido? Moira ¿algún destello o algo? que sepáis que me gusta más jugar con Claire pero claro el no jugar con Moira hace que te saltes todos los destellos con ello pues posible munición y demás vale aquí parece que no hay nada a ver mira ¿ves? no, no, no se levanta ha hecho un ruido ah, no, no, no mira lo que hay ahí vale, vale eso, Claire a ver, aparta sí, ponte en medio colega ahora a ver cuidado porque puede haber más a ver un extintor vaya si vienes ahí al mismo sitio vale por cierto ¿ahí dentro hay algo? no nada por ahí a ver uh matadero 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 no veo no veo me dan muchísima tela macho me dan muchísima tela tío no veo la habitación con este símbolo ¿eh? ¿qué pasa? espera que vaya Claire primero a ver suena a algo macho vale ajá te he visto campeón de la vida atrás atrás muy bien viene activado ahí recarga que me estoy quemando muévete 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 eso es vale vale bueno ya está la munición de ametralladora que para eso a ver nuestro colega ha venido de por aquí vale allá en el fondo hay una puerta estoy mirando sobre todo esas pequeñas minas vivientes por así decirlo mira y ahora no tengo botella para mezclar muy bien bueno lo que os decía estoy mirando por si hay minas vivientes de esas uff espera 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 vale munición de ametralladora lo siento Moira pero voy a hacer que te metas aquí en todo el charco a ver no brilla nada por aquí si ese lugar idóneo para esconder algo mira hay otra cajita para coger vale voy a hacer un pequeño reconocimiento vale hay una caja que le va a venir a Moira de muerte venga abre vale está ahí va a estar ahí no a ver ahí no a ver ahí mejor vengo una de tres cuidadito que esta es de tres vale a ver ahí no no uff se me ha ido esa tranquila Moira a ver vale esta zona a ver ahí no va a estar joder se me está resistiendo esta caja eh a ver ahí venga dos falta una a ver a ver ahí venga vamos a ver que es bolsa extra para Claire pues que la coja Claire coño si es si pones un hombre una fila más de inventario lo veis lo cual me viene genial vale recargamos todo recargado la escopeta va recargada no no va recargada eso es siempre pasa igual con la puñetera escopeta venga trañadura 40 es el máximo del cargador si vale bueno sigamos con Moira voy a hacer un por aquí reconocimiento rápido por si hay algún destello a ver por aquí mira podía haber utilizado los barriles explosivos con el bicho ese y haber ahorrado munición bueno mal mal no voy de munición así que vale pues no hay ni un puñetero si un destello había ahí eso es 5 de pistola y ya si que no hay nada más bueno a ver a las malas me puedo traer algún bicho para atrás y disparar antes de abrir esa puerta voy a mirarme el nuestro amigo venía por aquí vale 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 extintor mira topacio vale dale vale duro Moira eso es tienes que darle otra vez tiene doble barra bien vale ahora no abrir la puerta va Claire no quiero seguir avanzando sin dejarme la habitación hacia atrás aquí bueno pues ya sabemos que todo esto es ruso vale llave del matadero vale recupera un poquito el alito venga abre a ver a ver va más cuchillas echa un vistazo Moira a ver antes de que toquéis nada pero a ver si paso agachado aunque se activen las cuchillas no me dan esas no pero estas sí porque estas son solo por la parte de arriba ¿no? vale voy primero a mirar a ver si hay algún destello si la cojo y se pone en marcha esto no se ha puesto en marcha ahora sí vale paso agachado y ya está ¿van a chocar uno contra otro? a ver deberían chocar unos contra otros a ver qué pasa vaya pues estoy jodido eh chavales tenía que haber tocas a no tengo jamatoria menuda encerrona chavales menuda encerrona me van a matar sí porque no puedo hacer nada no se puede esquivar no sé ¿puedo poner la llave otra vez? no 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 me voy a dejar poner la llave otra vez vale como he caído en la trampa ¿eh? no he querido tocar la palanca digo a ver qué pasa y mira por no tocar la palanca esta vez vamos a hacerlo de forma distinta vale genial no funciona muy bien muy bien vale pues hay que buscar otra solución ¿vale? otra solución es que es que a ver podía colocarme detrás mientras va avanzando pero la cuchilla me da me parece a ver es que no sé si me daría la cuchilla al pasar así primero que miras mira ahí hay una caja amigo Lucas por ahí puedo subir o parece que puedo subir vale 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 sí bueno pues vamos a coger la llave y vamos a ir para acá que creo que ahí puedo subir ahí eso lo que había que hacer vamos Clef y ahora vamos a ir arriba no para que habrá alguna palanca o algo para mararlo digo yo un interruptor o alguna cosilla de esa Rubí toca ven aquí Claire no espera no venga ven para acá ¿cómo que no puedes? ¿que te van a matar? ¿que te van a matar? o sea que va a bugear la van a matar pero pero que te van a matar chica ¿que hace? la van a matar pero que gilipolleza ha hecho el juego tío la madre que me parió tío la madre que me parió ya la habéis visto no lo voy a editar lo voy a dejar para que lo veáis joder tío esto es fallo de la inteligencia del juego ¿sabes? la primera fallo mío que me han matado porque bueno no conocía cómo era la trampa y tal pero la segunda vez es que se ha quedado gilipolleza el juego venga vamos sube por cierto como luego no sé si voy a poder subir ahora si lo ha hecho antes se ha quedado gilipollado vale pero tengo que volver a subir porque me deja la caja ahí y esa caja yo no la quiero dejar ahí a ver que pasa cuando llegue al final es que a lo mejor lo tengo que coger en el trayecto que hay y a ver a ver si no me dejo matar vale ahora puedo pasar sí bien vale no me digas que ahora no me deja subir tío qué putada tío a ver joder pues esa caja tengo que cogerla esa caja tengo que cogerla no me deja subir tío qué cabrón tío el juego tío tienes que hacerlo en el momento a ver si puedo reintentar sí vamos la cantidad de veces que he reintentado esta parte para conseguir la pieza especial con la mierda a la cajita la mierda a la cajita háchate coño yo me encargo un segundo a ver ahí venga una vamos despacio mierda tío rápido rápido venga baja lo he conseguido me ha costado no sé cuántos intentos pero la tengo la puñetera pieza especial esta ya puede ser buena ya puede ser buena mira esto fuera porque es que estoy hasta en la narices ya que no lo uso tío si es que no lo uso fuera hombre venga vamos pasar 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 eso es vale venga vámonos a ver por cierto la llave que he cogido llave del matadero la de la puerta esa enemigos no suena algo por ahí vale está todo tranquilo mira esto a ver dónde está ¿dónde está Moira? Moira ahí no hay ningún destello nada vale vamos a abrir vaya que el primero joder con la trampa esa de la habitación eh la madre que la parió tío a ver otra puerta Moira a ver nada por ahí nada nada vale a ver a ver a ver a ver hostia que mal me huele esto macho que mal me huele esto tío que mal me huele esto vale hay un rubí solpuz si al pulsar el botón vamos a tener fiesta estoy seguro vale cojo el zafiro un montón de cajas vale más cajas por aquí mira hay un destello ahí munición de metralladora dásela a ver munición de pistola van a dar mucha munición eh ven abre eso una pieza de mejora vale a ver esto habrá que tocarlo digo yo vale eso se mueve vale a ver a ver espérate suelta a ver que pasa si disparo ahí para ah vale ya sabemos lo que hay que hacer vale mira date la vuelta a ver hay que cortar jamón chicos finito ya sabéis como es cortar jamón finito vamos vamos a ver a ver voy a cogerla ya lo ves tiene más jamones o no si más vaya ese ha caído en otro lado joder ese he disparado antes vienen jamones ¿no? si creo que intentos hay de sobra ahí viene gentuza vale genial vente para acá quita muy bien a ver a ver el golpe ese a ver quitacito vale ¿ya? vale va a irte otra vez para allá vamos a ir que son muy pesados explosivos flota bueno son muy pesados venga dale otra vez vamos Kler vaya vaya bueno no tenía vamos a ir a mano a ver ahí viene el jamón venga vale ya está vale no hay enemigos ¿no? a ver ¿qué es esto? réplica del hígado vale vámonos si te piensas que te entiendo ¿podéis oír el llanto de Prometeo? nos van a acorralar tenemos que salir de aquí vamos aquí yo creo que va a ser mejor ¿este? a ver ¿qué es lo que es? ah un explosivo no es amigo el explosivo espérate vale déjale déjale que se acerque el KT condenado ala bueno vámonos casi me acuerdo no por aquí era a ver si por aquí no no por aquí no es por aquí no es por aquí no es estoy perdido yo vale ahí hay unos notas de esos que voy a pasar de él de momento así ahorro munición para 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 esto si que no me lo esperaba yo qué putada tío no me lo esperaba no veo ni un pijo tío espero que no haya nadie delante no veo ni un pijo tío bueno tío joder pero cuánta gente hay ahí tío ven para acá ahora eso se ha quemado todo el mundo ese cóctel molotov ha sido clave vale vale que es que nos persigue por lo que veo vamos a movernos aquí estamos subiendo ¿no? venga déjale que se acerque a nuestro amigo Tristan acércate un poquito más que te vas a comer el barrio exclusivo ahí no sé si va a ir bueno ¿estás? ¿tú dónde sales tronco? me cago en Ross joder es que no he visto nada tío no lo hemos hecho mal lo hemos hecho mal hay que cargarse a todos los que se pueda tío porque si no se te van juntando los de atrás con los de adelante no pasa nada los abatimos y fuera vale a ver tú que tienes Moira bomba de trampa nos van a acorralar tenemos que salir de aquí vale tranqui, tranqui, tranqui vale por aquí ¿vienen? los amigos vamos a hacer puñetas uno menos vale vamos a esperar que se vea el fuego vamos a tirar de pistola que tengo bastante eso es vale ya tenemos un barril posible puedo atraérmelos aquí y explotar el barril eh a ver ¿dónde? ajá venga eh, eh, eh vale ¿no me ha cazado con la explosión? no eh ese es tuyo rápido explótale vale venga tú a ver el chulito el chulito eso es aquí lo de correr no vale chavales aquí lo de correr no vale vale por ahora vale venga 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 vamos pasa corriendo mierda cabrón digo paso corriendo no me da vente para acá campeón de la vida espera a la orden no espera no sígueme venga ven para acá eso es Claire vente para acá venga ¿estás tocada o qué? vale tranquila vale vale no tengo ningún torniquete ni nada ¿no? vale vale no hay más vale nuestro amigo un explosivo que se se encarga de huida vale perfecto vale ¿claro cómo va ese? vale rápido recargamos copeta viene otro gigantón de esos vale para atrás a ver la bomba casera hay que cazarle de lleno a ver bueno este gilipollas no viene ¿o qué? ahora toma por cierto vale a ver que hay munición de pestona vale vente para acá Claire el cabrón no pasa de la escalera venga a ver vienes voy a hacer puñetas tú también vale 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 toma porque al final lo mejor es despacharlos te los vas cargando a todos mira tenía aquí un barril explosivo pero habrá alguno más sí efectivamente allí veo uno vale pero es un pintamonas el pintamonas con moina por detrás no viene nadie ¿no? a ver el pintamonas que antes me ha jodido ven aquí campeón a correr eso venga quieto para torero mira a ver vente para acá vente para acá ve puñetas ya están despachados los dos o los tres ¿sí? ¿qué? dejo a la inteligencia artificial a su bola y me lian unas que la habéis visto como monea para acá para allá joder vale eso está cerrado eso ya lo vimos venga vamos a ir abasto nada por aquí vale fuera bueno 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 nos acaba de hacer un guardado así que es el momento idóneo para dejar el capítulo en este punto vale vaya capítulo que hemos tenido hoy yo creo que me han matado lo nunca he visto en la serie hasta ahora porque me habían metado me parece que una sola vez en todo el juego y en el capítulo de hoy hemos muerto un montón de veces es verdad que era por el tema de la trampa pero pero tela tela marinera bueno lo dejamos aquí amigos seguimos el próximo día por mi parte nada más mandaros un saludo nos vemos por el canal cuidaros vamos 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 Gracias por ver el video.